El equipo de arborización de la Secretaría de Infraestructura realizó la poda de un árbol luego de que una de las ramas del mismo cayera en la vía pública en la glorieta del barrio Pueblo Nuevo. En este momento estamos realizando una poda del árbol de almendro aquí diagonal a San Silvestre, ya que hubo un desprendimiento de la rama y como tal le estamos dando forma al árbol de almendro para evitar algún accidente o un incidente de los transeúntes o del flujo vehicular que pasa diariamente por acá. El funcionario hizo un llamado a los ciudadanos. Bueno, se le pide a la comunidad que por esta época de lluvia tener cuidado en los árboles y los árboles del frente, o sea, darles un mantenimiento requerido y los que no les pertenece a la comunidad pues deben pasar un oficio a la Secretaría de Infraestructura o al medio ambiente notificando el problema, el inconveniente que hay con los árboles. Y de ahí se procede a hacer unas visitas y de ahí se procede a programar para hacer las respetivas, sea para tala o sea para poda. Alrededor de 15 empleados de la Secretaría de Infraestructura adelantaron los trabajos de señalización, poda y orientación a los ciudadanos en este sector de la Comuna 2.